Saque una palometa en el peana Bueno amigos, empezamos a pescar Miren la boya improvisada Acá están mis amigos Están pescando también Aparentemente pescó Una Una palometa, yo me inclino A que es eso ¿Vos querés decir que... ¿Palometa? Es una palota, mirá como pica, mirá, mirá, mirá Esa... Un doradillo, puede ser Ahora se va a ver la verdad Mira, en esa A ver Hay una palometa ¿Palometa? Sí, está re grande, mirá Bueno amigos Acá sacamos un cacho de palometa ¿Viste que te dije que me iba a poner el líder de acero? Si no te lo cortas, mirá Es un lujo esto Está re grande Yo siempre voy a dejar el líder de acero